Y esto mira, entra perfecto. Muy buenas familias, ¿cómo estáis? Bueno, pues mirad que jaleo llevamos hoy otra vez. Estamos aquí en la parte del taller mecánico y hoy, fijaos lo que tengo por aquí. Sí, llevaba tiempo ya viendo la posibilidad de ponerle al carro la goma EVA pero siempre estaba pensando yo en comprarla sin agujeros y sin nada marcármela yo con mis propias herramientas y con más o menos esfuerzo ir haciéndome poco a poco los agujeritos de cada una. Pero pensándolo bien era una locura. Y bueno, me puse a buscar con las medidas de los cajones de mi carro y bueno, viendo que era un carro estandarizado, que lo tienen varias marcas digo, esto va a ser más fácil de lo que yo me creía. Y efectivamente, buscando, buscando, me encuentro estos paneles ¿vale? de goma EVA ya con todos sus agujeritos hechos por ejemplo, este es de la Carraca esto es de BGS Technic y bueno, empecé a buscar, a buscar y yo en mi carro tengo cinco cajones de altura de 5 centímetros y luego otros dos más altos entonces digo, bueno, los cinco por lo menos de la altura de 5 centímetros esos sí los quiero llenar pues con mi Carraca y con varias herramientas de las que tengo destinadas más a la mecánica. Y entonces mirad este por ejemplo es para una parte de mi Carraca yo tengo la Carraca que la tengo aquí debajo esta Carraca que ya la habíamos visto en el canal hace tiempo que es de 218 piezas, si no me acuerdo mal o 213 o algo así la cuestión es que lleva muchísimas piezas sobre todo pequeñitas y las tres Carracas que hay con todas sus piezas y todas sus bocas con lo cual digo, vale, pues esa prioritaria la Carraca porque si no ya sabéis que siempre estamos abriendo maletas, cierra maletas quita la maleta de aquí, pon la maleta de allí digo, vale, pues para los cajones la Carraca va así que bueno, encontré esta y luego para piezas restantes y algunas incluso que no tendré pero bueno, iré buscándolas y poco a poco podremos llenando lo que falta luego para llaves fijas mirad para tres modelos de llaves fijas aquí tenemos también otra para alicates está al revés vale tenemos ahí para alicates para la picoloro para un martillo para una llave de presión aquí tenemos cuatro para cuatro cajones y luego pues he traído estas tres que algunas creo que ni tengo la herramienta porque esta por ejemplo de la actual alicates sí aquí va todo lo que pertenece a una Carraca pequeña de un cuarto vale y luego aquí pues piezas varias también de media pulgada así que entre estas tres hacen la misma medida que una de estas y da la casualidad de que esta marca tiene también este tipo de carro igual con lo cual pues sus paneles me valen para mi carro esta que la estuve viendo ayer completa con su herramienta y todo valía casi 200 euros o sea solamente este panel valía casi 200 euros de todas maneras os dejaré los enlaces como siempre abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que le echéis un vistazo porque ya os digo estos carros son estándar y valen casi para cualquier carro que tengáis en los enlaces cuando los abráis os pone todas las medidas de cada uno y todo para que no tengáis dudas y luego habrá alguien también que le guste hacerse sus cajones en su mueble o cualquier cosa y los podéis hacer a esta medida y así pues no tenéis que colocarlos dentro del cajón y tenéis vuestra herramienta ordenada si es que os gusta así a mí me encanta tenerla así porque como tú vas a ver en cada cajón lo que tienes pues simplemente abres coges la herramienta que te hace falta y a funcionar y enseguida una vez que has terminado la devuelves a su sitio y siempre tendré la herramienta bien ordenada y a mano y bueno pues tengo por ahí ya un montón de herramientas recopiladas para rellenarlos pero la más importante ahora mismo pues esta que es como veis mi carraca mi juego de carraca el que os estoy contando de 200 ya os digo creo que eran 213 218 219 no sé algo así pero mirad todo esto tan pequeñito madre mía para acoplarlo y ponerlo todo en su sitio y además de hecho que cada una os lo voy a enseñar lleva no sé si lo podéis ver bien con la cámara pero cada una viene con su numeración y todo por ejemplo aquí va la TH40 TH45 aquí las pesetas la HD3 la H4 las T40 o sea cada una viene numerada con el sitio exacto de cada llave o cada boca incluso pues aquí veis la carraca de media la de cuarto y la de tres octavos luego pues todas sus piezas en fin ahora vamos a colocar todos los paneles en el cajón para que veáis que cogen exactos al milímetro y luego pues los voy a ir rellenando para que veáis como queda el carro por muy poquito dinero teniendo ya la herramienta como es el caso y teniéndola no voy a comprar los paneles con la herramienta ya entonces te los venden así también en vacío con lo cual pues a mí me viene de perilla así es que voy a enseñaros el primero y mirad que aquí arriba voy a poner claro el principal de la carraca el que lleva todas las llaves y todas las bocas y esto mirad entra perfecto ya os digo que este carro es de la misma medida que el que tiene esta marca también tiene herramientas extenderizadas esta marca por supuesto lo que son las bocas y todas las llaves de alargue y todo eso van a venir igual van a venir al pelo porque tienen toda la medida igual ¿dónde vamos a tener el problema? pues mirad por ejemplo en la llave veis en la de un medio aquí entra bien pero aquí me falta medida con lo cual podemos coger un cúter y pegarle un cortecito bien un poquito aquí delante para que no nos peguemos ahí a donde va la boca y no rompamos aquí cerca de este agujero podemos repartir un poquito por aquí un poquito por allá y la podemos encajar sin embargo la pequeña la de un cuarto mirad es de la medida exacta ¿veis? entra a su medida exacta entonces podemos tener algún problema con alguna de las llaves pero el resto va a venir todo de perilla así que vamos a seguir metiendo esta que es la otra para las bocas que quedan ¿vale? lo metemos aquí mirad como entra entra justo 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 a presión se queda al milímetro aquí vamos a meter el de las llaves las llaves fijas ¿vale? mirad como queda esto es tremendo por aquí y vamos a meter los alicates el martillo la llave de presión el pico loro eso lo vamos a meter por ahí y en el último fijaos entre estas tres que son iguales ¿vale? tienen la misma altura como podéis ver ¿veis? tienen la misma altura y entre las tres hacen la medida de una completa entonces aquí ponemos para los alicates bueno los alicates los voy a poner aquí ahí que estos son llaves también de la carraca pues las ponemos aquí y mirad como con estas tres completamos también el quinto cajón pequeño que tenemos así que ahora me quedo yo un rato voy a ir ordenándolo todo voy a ir llenando los cajones y ahora cuando esté terminado os enseño como queda para trabajar la mecánica y tenerlo todo súper ordenado y perfecto en su sitio bueno pues ya tenemos este cajón lleno pues mirad me falta me falta el hueco de la 22 de este tipo de la E de las del modelo E que no viene todas las demás vienen miradla y esta no viene la guardaré en otro cajón porque aquí ya no queda sitio para hacer otro espacio y da igual tengo que quitar una de ellas no la voy a quitar y luego en mi juego no viene ni la 16 ni la 18 de vaso con lo cual me toca buscarla y comprarla porque ahí ya que tengo los huecos y pueden ser dos llaves que sí que a lo mejor no se usan mucho pero bueno ya que tengo los huecos pues busco dos llaves de vaso de esa medida y las ponemos ahí por cierto que son para la carraca grande ¿vale? que por ejemplo en la de media sí que están la 16 y la 18 están las dos pero bueno pues no tener los dos huecos no me gusta a mí ver esos huecos ahí así este por ejemplo me toca retocarlo y este también y ese un poquito es simplemente esto porque esta guarda que llevan aquí pues seguramente los de esta marca no lo llevan ¿veis? y simplemente lo único que hay que hacer es retocarla ahí un poquito con el cutter para que entren pero eso ya lo haré yo bueno y aquí me quedan que poner piezas alargadores de las caracas también el juego completo de la carraca pequeña todo eso tengo que ir buscándolo ir acoplándolo ya en su sitio y ya bueno pues ya tenemos estos cinco cajones completos y en los de abajo pues tengo mirad todo tipo de de punteras diferentes brocas con la cabeza de un cuarto luego aquí tengo todas estas puntas de workcast todo esto lo he ido viendo en vídeo que vienen ahí unas puntitas raras que se encuentran difícilmente aquí tengo también una dinamométrica de 40 hasta 200 newton de huera que esta no os la he enseñado todavía no la habíamos visto otra dinamométrica de 5 a 25 la caja de los machos bueno todas estas herramientas que tenéis los vídeos en el canal y y aquí he guardado todo el tema ese y la llave allen y aquí abajo pues tengo el arrancador de batería la máquina de diagnosis que la vimos también en el canal ya así que ya tenemos el carrito lleno por poquito dinero teniendo la herramienta como yo la tenía ya pues ya habéis visto como queda un espectáculo y bueno pues ya habéis visto seguimos preparando el taller otra cosita que tenía muchas ganas de tener y ya la tenemos también vamos dando soluciones por poquito dinero y aprovechando la herramienta que ya tenemos por supuesto y bueno como siempre abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo los enlaces tanto de mi carraca por si alguno os interesa y os gusta es bastante económica está muy bien y funciona de maravilla la tengo ya por lo menos un par de años la habéis visto en el canal por aquellos días y luego pues todos los juegos de goma eva que habéis visto tanto para esa carraca como para otra y también para destornilladores yo lo que pasa es que los destornilladores mirad los tengo por aquí por el lateral que vienen estas piezas imantadas entonces pues hay cositas que tengo aquí pegadas también por el lateral con los imanes con lo cual no he querido comprar los destornilladores por eso porque los tengo ahí y como tengo 5 cajones solo de altura bajita pues son los 5 que he querido completar con la goma eva ya con sus agujeritos preparados para cada cosa así que nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un buen like si no estáis suscritos suscribíos ahí os dejo también mis redes sociales cualquier cosita de interés tenéis los enlaces siempre en la descripción del vídeo y en el primer comentario y ya tan solo esperar que estéis todos muy bien que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!